Es maravilloso, pues esto es un sueño hecho realidad. Por fin tenemos a John Secada de nuevo en España y viene para quedarse para siempre, para todos nosotros. Bueno, John Secada, yo esta mañana trataba de resumir un poco, sobre todo por esos oyentes que a lo mejor de los pocos que dicen que consumen radio, que esto es otra cosa, que dicen que hoy en día ya la radio no se consume. No, se cuesta, se cuesta. Sí, pero para todos aquellos que en esos 90, bueno, pues consumíamos tanta radio de Play Red, de grabar, de encontrar una canción o de comprar ese disco que tocábamos, que palpábamos y que hablar de John Secada es hablar de un número uno, premios, tres premios Grammy, si no me equivoco, 20 millones de álbumes vendidos, la carrera se disparó en España en aquellos 90 y era, es que tenía que hacerlo de esta manera, contarles a los oyentes más jóvenes. ¿Quién eres tú? Pero John, ¿después de esos años sigue quedando el mismo John? Bueno, sí, creo que sí, no sé, sé, que ya casi 30 años después salió mi primer disco y todas las cosas que hice antes de eso, trabajando con los Estefans, Gloria Estefan y tal, mi carrera en la composición, todo empieza de esa manera, yo en el estudio trabajando, escribiendo canciones, dándome a conocer y nace mi carrera como artista, nunca pensé que iba a tener la clase de éxito o conexión internacional, se lo debo a mi disquera, que el día primero pensó que yo podía tener una carrera, primeramente en los dos idiomas, inglés y español, y viajar y conectar con mercados que eran importantes y significaban mucho para mí, y España siendo uno de esos lugares que, honestamente, personalmente, significa mucho para mí. Y porque viviste en Madrid, ¿no? Claro, yo viví en Madrid cuando salí de Cuba, el primer país que viví cuando salí de Cuba, o sea que ya tengo un cariño, muy especial, aunque el público aquí, y que después de que mi carrera, pues tuviera la clase de conexión que tuve con mi disco, pues más todavía el cariño que le tengo al pueblo español, y aquí estamos, 20 y 30 años después, trabajando, haciendo otra colaboración, algo que, de nuevo, sigue, para mí, significa todavía esa pasión que le tengo a la música, a lo que me gusta hacer, a los buenos temas, a las buenas canciones. A las grandes canciones. Bueno, Soraya, antes de que este regalo de la vida te pusiera a John Secada, ahora os contéis brevemente, aunque sea, cómo ha surgido esto, tú venías aquí también para presentarnos estos proyectos, estás súper currando, estás trabajando un montón. Sí, claro, llevo 14 años sin parar de trabajar, que es lo único que sé hacer, trabajar, y ahora empiezo a disfrutar un poquito más, pero era necesario, obviamente, era mi carta de presentación, he querido construir unos cimientos importantes para que, bueno, para eso justamente, para que el día de mañana ya no tocara demostrar nada más, sino disfrutar, y ahora toca disfrutar de este gran proyecto que tenemos, John y yo, este Por si no vuelves, esta canción que es tan necesaria en estos tiempos que corren, tú hablabas de esos grandes duetos durante todo el programa, yo creo que hay canciones que nacen para permanecer por siempre, y esto es lo que quisimos hacer con esta canción, volver a tocar el corazoncito de la gente, volver a hablar de valores, hablar de esperanza, y esta canción tiene un mensaje muy potente. Bueno, no queda duda que, al margen de los que nos dedicamos a esto, y tenemos como el oído un poco más fino, o a la fuerza orcan, es una de estas canciones que va encrechendo y que se hace contigo. El tema recurrente constantemente, y esto pasan a los años, los siglos, las décadas, el amor y el desamor mueven el mundo, ¿no? Sí, sí, definitivamente lo que, la razón que me enamoré de esta canción es, por eso mismo me identifiqué con la letra, la música, el mensaje, que tiene que ver mucho, yo creo que con lo que han sido, mucho también de mis temas, esa esbalanza entre el amor, el desamor, pero al mismo tiempo este tema tiene esto también, lo que es la fortaleza personal, cuando tú quieres sobresalir, tantas cosas que tienen que ver con ese momento del desencanto, al mismo tiempo fortalecerse para echar para adelante, para seguir para adelante, pasa lo que pase, ser feliz no importa lo que sea el problema, la situación, este tema es así, o sea, tiene un mensaje bien, bien especial con eso. Claro, vosotros, hombre, sois humanos, sois personas al margen de intérpretes, os habrá pasado en ocasiones, que una canción en un momento dado, en un día complicado, ante la toma de una decisión, oye, os había hecho abrir los ojos, es la responsabilidad también, que cuando uno escribe, compone algo y lo va a cantar, oye, tengo que creer en esto, ¿no? Es que esta canción es una historia personal mía, entonces, claro, se escribe desde la verdad, desde la verdad más potente, entonces, ahí no se utilizan recursos, estratégicos, el único, el único arma es, tirar de recuerdos, de, de las circunstancias, y, y dejar ese mensaje ahí en el viento, y que todos aquellos que se sientan identificados, lo abracen, y ya está, y disfruten. Fíjate tú, ahí tienes un poco más de experiencia, ya no por nada, sino porque, claro, también, por la diferencia de edad, él ha tenido espacio, tiempo, como para haber marcado tantas vidas, y tantas historias, y eso es lo más bonito, supongo para el artista, ¿no? Que pasen los años y digas, ostras, porque, claro, yo no sé si tú te acostumbras a recibir tantos halagos, seguro que te han contado historias, miles, con las canciones, que aquí hemos visto todos, pero, mis canciones empezaron también de esa manera, observaciones, reflejos, recuerdos, y yo siempre me ha gustado colaborar en lo que es a nivel de composición, y en esas colaboraciones empiezan, empiezan con conversaciones entre yo y el coescritor, y conversando de nuestras vidas, nuestras cosas, el pasado, el presente, el futuro, lo que hay, lo que no hay, y de ahí nacen las letras de los temas, ¿no? Para mí, y Dios mediante que sean, pues, letras que tengan que ver con, con algo que sea de verdad, sentimientos, transparentes, cosas chéveras. Hablamos del contenido, y del continente, musicalmente hablando, vocalmente, es una canción, wow, wow, complicada, tiene un registro bien, bien ancho, sí. ¿Cómo habéis, bueno, yo supongo, a ver, los dos tenéis una voz espectacular, ¿eh? Y yo esto, la forma de trabajar, supongo, que ha sido fácil, porque los dos tenéis un rango vocal excepcional, ¿no? Esto todo ha sido el jefe, ¿eh? El jefe John Secada. Sí, ahí ha sido la parte, bueno, te voy a contar, eso te lo voy a contar, John, con tu permiso. El tema, obviamente, cuando se hizo en España, le hicimos avisar a Esteban y yo, lo grabamos con mi voz y tal, claro, pero queríamos, que participara él, y entonces dijimos, que el maestro John Secada daba lo que quiera con esta canción, que es para él. Entonces llegamos a Miami, y él me dijo, venga, vente al estudio que vamos a grabar. Me encanta, me encanta, me encanta, porque, porque me encanta aprender. Entonces, él me estuvo guiando en la grabación, me estuvo sacando el máximo partido como buen profesor que es de canto, me estuvo ayudando, guiándome en este tema, y el resultado es gracias también, obviamente, a, a, a todo eso que él ha puesto en este tema. Entonces, el maestro, que te cuente el maestro. Yo, yo le pedí permiso a Soraya, mira, ¿te importa? Sí, para que, para que no tengas, tú que preocuparte en ese momento que tiene que cantar la canción, de, de lo que está pasando con tu performance, o sea, en el medio de, de, de la, de grabarla. Llevo una, una carrera entera haciendo eso, me encanta trabajar con, con buenas, grandes voces, lindas voces, y, y, y tratar de conectarme más todavía con el tema, porque ya yo estaba conectado, pero, pero, trabajando con, con tu voz, y para, para la voz de Soraya, esta canción, sí es, es un reto grande, porque es, tiene, pues, una, una tesitura bien, bien, bien amplia. Ella está cantando, empieza en los versos bien bajitos, pero, los coros lo lleva bien, bien alto, o sea, que no, 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 no es fácil, no es fácil. No es fácil, cierto, cierto, una canción que, tiene todo ese sentimiento, y además, le transmite, que es, es importante, y además, a día de hoy, como estamos también viviendo, que, que, que toda la música es buena, maravillosa, pero, claro, es muy de agradecer, además, mira, no hay nada mejor que abrir un programa, que se dedica a, a disfrutar de la música, al otro lado, y el otro lado, eh, es muy sabio, porque te cuenta, te dice, ¿no? y, estamos faltos, de producciones, de grandes letras, mira, hace muy poquito hemos perdido, a Camilo Sesto, eh, estos compositores, estos maestros, eh, gracias, oh, gracias a ti, a, y al público, Dios mío, que, que, Dios mediante, pues, conecta con estos temas, puede saber exactamente, lo que le gusta, lo que no le gusta, de nuevo, del momento que la que escribimos, todas estas cosas, eh, el momento que está fuera de nuestras manos, ahí es donde se sabe la verdad. Bonito, bueno, ya son plataformas digitales, eh, ha sido número uno, ya, 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 eso muy bien, pero está muy bien. Está, está, y más que va a ir, eh, porque la canción, te recoge desde el primer instante, y vamos a tener, o vais a tener mucha suerte, pero y nosotros, vamos a tener la suerte de veros en algún, no sé, eh, algún concierto, algún momento, algún escenario, por favor, hacer algo. en ellos. Sí, estamos en eso, todo comienza con, con la canción, la grabación de la canción, un buen tema, eh, y que el tema, pues, conecte con el público, y de ahí para adelante, estamos conversando, o sea, por cómo llevar nuestra conexión, a otro nivel. La semana que viene, sale el videoclip, de este tema, de Por Si No Vuelves. Y contadme un poquito, ¿dónde lo habéis grabado? Eh, en Jerez, un lugar. de la frontera, en un palacete que hay allí, en el centro hípico, muy bonito. Guau, qué bonito, os veo muy orgullosos, estáis muy contentos con el resultado de la canción. Yo creo que sí, es, es un temazo, tremenda producción, Soraya, la visa de Esteban, y siendo tremendo trabajo. Y John, ¿qué te parece John? ¿Qué te va a parecer? Sí, yo estaba hoy que me daba el corazoncito, eh, porque claro, nosotros tenemos, como todo el mundo, muchos recuerdos, al lado de tus canciones, a nivel personal, pero luego, eh, a nivel profesional también, eh, y para mí es uno, probablemente uno de los primeros discos en vinilo que yo pinché, en ese, en ese momento, y yo recuerdo como, como me volvía loca cuando escuchábamos esas grandes canciones, entonces, para, para mí es un placer y un honor. Muchas gracias. Y a ti Soraya, que te voy a decir que te llevo en casa, que te llevo en casa, ya sabes, aquí nos tienes, muchas gracias. Dios a tus pies. Que os vaya muy bonito, os deseo lo mejor, y por favor, a todos los oyentes del programa, como ya sabéis que este programa es así, que me tenéis que pedir las canciones, por favor, pedidmela mucho, mucho, la voy a poner mucho, mucho, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Gracias!